Un saludo a todos los lectores de la revista Morte México, estamos más y menos con Poncho Torres, ahora si después de la pandemia llegamos a una especie de calma tranquila, pero ahora si va a presentar un disco que representamos en la revista, pero que mejor que él mismo nos comente de que se trata la comunicación de la unidad. Bueno, pues muchas gracias por el paso y no has venido, pues sí, estamos contentos regresando a los asesinarios, esta vez con la bala completa, estamos listos para empezar presentando este último disco, Yo Rodo del Resto, y también es el estreno de hoy del video clip, el film de Resto, que es el segundo sencillo de este disco y el súper contento de Dios, esperando a la gente, y nosotras 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 ¿Qué es posible para ti para que lo que te enseñe a la revista? ¿Qué es lo que te enseñe a la revista? Bueno, pues la esquina de la atención, es una atención que habla el señor de la superación de la persona, de el desapego, de desaprender y volver a empezar de cero, y entonces el video clip está realizado por un grupo de jóvenes talentos de aquí de las ciudades, se llama el Altexportibes, chicos que están involucrados en el cine y que sus corpometrános han dado un grupo de jóvenes talentos, ellos tuvieron, ellos fueron y nosotras de hacer el video clip de los encargados de la historia original, que está súper chido, entonces, bueno, ¿qué puedo decirles? Yo estoy muy contento de los resultados, y estoy muerto de ganas de que ya todo el mundo pueda escuchar mejor la historia de mi vida. Bueno, este es Pancho Torres, hoy, aquí está todo, aquí estamos amigos, un saludo. Gracias. 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 Gracias.